¡Gente, por fin podremos unirnos a la manada! Y es que la productora Red Granite Pictures hizo una alianza con Adventure Networks para lanzar una colección exclusiva de NFTs basados en la obra maestra de Martin Scorsese. Así es, ahora tenemos tokens no fungibles de las escenas más importantes del Lobo de Wall Street. A partir de los $100 podremos adquirir estas piezas coleccionables y formar parte de una comunidad exclusiva, donde tendremos acceso a la compra de artículos relacionados con la película, como atrezos y disfraces, poder escuchar remixes de la banda sonora o participar en la creación de historias de fan fiction que podrían servir para posibles secuelas de esta cinta. Pero como en Wall Street celebran a lo grande, la fiesta no termina ahí. Por los 10 años que está a punto de cumplir la cinta desde su estreno, Red Granite está planeando eventos en vivo, como fiestas temáticas de la película. Y también lanzará arte digital de las famosas frases de largometraje. Sí, ya sé que tú quieres un NFT de Leonardo DiCaprio diciendo, véndeme esta pluma. Pero calma, para enterarnos bien de toda esta locura vamos a la página oficial. Al ingresar a la web encontraremos un video promocional de la campaña de NFTs. También hay un conte regresivo hasta el día del aniversario. Encontrarán información sobre los beneficios de la campaña, como ser parte de las actividades virtuales y presenciales que se realizarán como parte de las celebraciones. Será el encuentro de un blockbuster con la blockchain. Si desean, pueden ingresar a sus redes y revisar noticias como por ejemplo el éxito de la venta de su primera colección que voló en menos de 24 horas. Abajo podrán registrarse en la web para recibir información. Si entramos al marketplace podremos ver esta primera colección de NFT que fue este video de esta parte de una escena. Está en la categoría teaser y pueden revisar la dirección original del minteo. Aquí se puede ver la lista de propietarios. También tiene un sistema de puntuación para acceder a algún premio especial y para ello hay que registrarse. Lo pueden hacer con un Gmail. Ahora deben ingresar el nombre de usuario que desean. Si quieren comprar deben conectar su wallet MetaMask. Trabaja con la red Ethereum. Con la billetera conectada ya podrían comprar los siguientes NFT que lancen a la venta. Al parecer también se puede comprar con fiat. Para ello se configura en el perfil de su cuenta y entran a método de pago. Como ven acepta Visa, Mastercard, entre otras. Así que atento porque si bien la primera colección de NFTs ya se agotó se vienen muchísimas más y yo no me perdería la oportunidad de formar parte de la manada.